¡Hola amigos! Aquí comienza otra edición de La Biela, el programa del deporte motor del centro-este santafesino y del este cordobés, tratando de reflejar todos los acontecimientos zonales del interior del país. Hoy vamos a tener un programa exclusivo del séptimo moto-encuentro desarrollado en la ciudad de San Jorge, provincia de Santa Fe. Éxito total, más de 700 motos compartieron dos o tres días en este hermoso predio del Club La Emilia en la ciudad de San Jorge. La organización de Moteros Unidos, el grupo de jóvenes y muchachos de San Jorge que recorren todos los fines de semana las distintas rutas para estar presentes en los distintos eventos. Vamos a compartir imágenes, música de bandas, como así también reportajes de muchas personas que estuvieron presentes. Después al final, una entrevista con cada uno de los integrantes haciendo un pequeño resumen de lo que fue este evento. En el próximo programa también ya estaremos con las más imágenes de la caravana, como así también de los distintos desarrollos de este séptimo moto-encuentro en la ciudad de San Jorge. Comenzamos entonces con las imágenes y las notas y toda la música de las distintas bandas que tenemos preparadas para ustedes. ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿cómo están? Gracias Juan, helado como te dice un gusto. Gracias por estar aquí. Vamos a felicitar a los organizadores, Boteros Unidos de San Jorge, por la organización, a la Emilia por el predio, que todos los años nos permiten hacer el moto de encuentro aquí en este hermoso lugar. Y agradecer que un año más lo hacen, que es nuestro objetivo, que todos los años se pueda organizar y que todos ustedes que vienen de todo el país puedan estar en San Jorge y disfrutar de toda esta bondad que le brinda la ciudad, nuestra gente y todas estas kioscos que están vendiendo, que vinieron de muy lejos también, Buenos Aires, Mar del Plata. Y sabemos que ustedes no solo tienen el fin del moto encuentro. Hoy estuve charlando con muchos y varios de ustedes, varias agrupaciones hacen también fines sociales, muchos fines sociales. Así que estuve hablando con la agrupación Armas, que están haciendo donaciones al norte, la gente de San Jorge que hace donaciones a instituciones locales, pero hay un montón de agrupaciones que están cumpliendo un fin social. Así que gracias por eso. Gracias por devolverle algo a nuestro pueblo, a nuestra gente, a la gente que necesita. Realmente para nosotros es un gusto recibirlo y darle la bienvenida. Yo oficialmente les quiero dar la bienvenida a nuestra ciudad y decirles gracias por acompañarnos, porque realmente nuestros muchachos, nuestros moteros unidos, necesitan que los acompañen para que cada año el encuentro sea más grande. Agradecer a los grupos, tuvieron Moscatero recién. Gracias por los temas de Cris, que son un poquito, se acerca más a nosotros, a nuestra edad, así que son temas fabulosos. Pero también tenemos otros grupos locales, a todos los grupos locales, a toda la banda que pasaron. Gracias por venir. Pero repito, vuelvan todos los años, porque queremos que esto sea grande y que siempre puedan encontrar en San Jorge amigos, conocidos y a un gobierno municipal que nos acompañe. Nosotros le agradecemos al pueblo, porque gracias al pueblo, con sus contribuciones, podemos devolvérselos a ustedes y permitir que el motorencuentro cada año se realice. Bueno, que pasen una feliz jornada, que mañana tengan un buen regreso y muchas gracias por estar. Que pasen una pelada noche. Unas muy buenas noches. Muchísimas gracias. El aplauso para el señor Intendente Enrique, que hacemos ahí, por supuesto, la entrega y la mención, Moteros Unidos de San Jorge. Fuerte el aplauso para los municipios, los grupos, trabajando en conjunto para poder hacer el motorencuentro de Moteros Unidos de San Jorge. Fuerte ese aplauso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No importa lo que hay, no perdimos, menos deuda No importa lo que sea, no creo, no creo que sea Tengo que siempre a ganar La zona de los muros Diante de la tierra La zona de los muros ¡Gracias por ver! 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 ¿De dónde viene usted? ¡San Francisco! ¡Gracias por ver! ¡Este es el grupo! ¡Este es el grupo los pendeviejos! ¡El único pendejo soy yo! Los otros son todos viejos ¡Todo viejos estos! ¡San Jerónimo! ¡Gracias por ver! ¡San Jerónimo! Porque la base tenemos ahí ahí donde comemos el asado a donde vamos a gorriar a todos los que corren San Jerónimo ya lo gorriamos todos ¡Gracias por ver! ¡No, no suele San Jerónimo! ¿La están pasando bien? Muy bien, 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 bueno, me alegro, eh, gracias. Chao. 24, 30, 36, 90, 120, 330. Obténgalo en el tiempo que desee. Maneje su economía. Obténgalo sí o sí por sorteo. Club San Jorge, sociedad anónima de capitalización y ahorro. San Jorge es el plan con el que usted siempre gana. Alpes Automotores, sociedad anónima, concesionario oficial Renault, unidad de cero kilómetro y usados seleccionados. El mejor precio, increíbles bonificaciones y la mayor financiación. Alpes Automotores, sociedad anónima, San Jorge, San Francisco, Rafaela. Estación de servicio de José Ditondo e hijos Moreno y Jorge Ortiz, San Jorge. 0-3-4-0-6, 4-41-8-94. Lubricantes, accesorios, shop, bar. Disponemos de la entrega de combustibles en su campo. Estación de servicio Shell de José Ditondo e hijos San Jorge. El mejor confort y el mejor servicio, Hotel Sebarí, Salta 410, Carlos Paz, 0-3-5-4-1-4-22-1-31. A pasos del centro, Hotel Sebarí, Carlos Paz. Estamos con los muchachos de Moteros Unidos de San Jorge. Muy buenas tardes a todos. Bueno, un breve balance de lo que fue esta jornada, creo que es excepcional, ¿no? Sí, muy positivo para todos, la verdad que muy felices por todo este recibimiento que tuvimos de la gente. La verdad que nos acompañó, los días nos acompañaron. La verdad que muy felices. Hacía mucho tiempo que esperábamos esto, siempre tuvimos inclemencia con el tiempo y esta vez se nos dio. Por suerte, gracias a Dios. Bueno, y la gente también respondió, tanto la de afuera como la de San Jorge, ¿no? Sí, muchísima gente de acá que la verdad que no es que no esperábamos, pero nos acompañó. Ya está viendo los encuentros de otra forma, es muy familiar para divertirse y la verdad que muy contento. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco a los muchachos, nombre, apellido y todos de acá de San Jorge. Sí, Fiorito, Gabriel. Bueno, Gabriel, el predio también ayuda, ¿no? Sí, el predio que tiene la Emilia es especial, está sobre la ruta. Viste, la gente no tiene que entrar, el motero llega directo al predio, no tiene que entrar el pueblo, nada, no se complica con el tráfico, nada. Viste, aparte, el salón que tiene, la Emilia. Y todas las instalaciones de la Arboleda, ¿no? Eso, los perrilleros, el quincho que tiene, todo. Perfecto. Bueno, ¿y las bandas las elegiste vos o no? No, nada que ver, yo nada que ver con las bandas. La bebida, no me encargaba la bebida. Encargar la bebida, bueno, trabajaron un montón el buffet, ¿no? Por suerte, sí, muy, muy bien, muy, muy bien. La gente respondió bien. Bueno, ¿y los precios creo que se acomodaron a lo que tiene que ser? Por debajo de lo que tiene que ser, por debajo, sí. Todo un muchacho laburante, familiero, como para nosotros poder consumir tranquilo. Hacemos en todos nosotros, así que por debajo de lo que tienen que ser los precios. Bueno, ¿y el Sangrimoto funcionó? Un espectáculo, se lo tomaron todo, pero cuántas veces se preparó ese lavarropa fue una cosa de loco. No, muy lindo, muy lindo todo. Aparte del Sangrimoto que funcionó siempre desde que lo empezaron a sacar y lo demás que se vendió también. Todo, 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 todo muy bueno. Bueno, pero realmente creo que el Sangrimoto fue, marcó un poco la diferencia de en Revolución cómo se prepara, ¿no? Y sí, también porque hay muchos que han dicho, mirá qué bueno, y dice, esto puede funcionar también en el nuestro. Y todo así, y es una cadena, y después lo vas a ver en todos lados, dalo por hecho. Vamos a tener que poner la patente del loco Antonio ahí abajo, ¿eh? No, pero mía no fue, no, 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 creo, me parece que es de Vigil. ¿El tuyo era? Sí, el mono, sí, el otro chico ya no está más con nosotros, sí. Bueno, 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 pero por lo menos la patente de San Jorge, por lo menos. Sí, no, no, seguro, seguro, no, no, más vale, no se van a llevar todos ellos los galardones, ¿no? Sí. El tercer año ya te laves el Sangrimoto, el tercer año. ¿Lo cortan o vuelve al funcionamiento al lavadero o queda ya como Sangrimoto eso? No, vuelve al lavadero, qué nada, sí sirve. ¿No estás solo? Si le pasé sangría, imagínate si no vas a salir para lavar la ropa. Bueno, Nolting, realmente las bandas también que acompañaron, muy lindas, muy buenas, también muy buen show, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy bueno. Y bueno, las bandas más se dedican a Carlitos, nosotros dedicamos más al bufé, lo que es bebida y comida, pero nos sobrepasó todo esto porque hay muy mucha gente, la gente muy tranquila, sin problema, la seguridad de 10, el predio espectáculo, bueno, llueva se hace siempre igual ahí, no falla. Y bueno, Emilia es muy linda, la arboleda y toda la gente, bueno, se portó muy bien, estuvimos muy contentos, la verdad que muy contentos. Tomás, desde cachorritos, bebés, hasta personas grandes, familias, matrimonios, todo, ¿no? Ah, sí, muy familiares, sí, 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 mucha gente viene de afuera, todo un agradecimiento a toda la gente que viene, muy bueno. Bueno, y ustedes también viajan bastante, ¿no? Nosotros viajamos, siempre siendo nuevos amigos, ¿viste? Y es una forma de traer a la gente para acá. Sí, porque si vos no vas, tampoco me vas a venir. Sí, no, es una devolución, sí, sí. Bueno, y acá creo que está desde los inicios de los moteros, Vétega, ¿cómo te va? Bien, 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 bien. Bueno, ¿vos dónde estabas encargado? Estabas en todos lados. Sí, yo, viste, estoy más en la parte de la parrilla, y después salgo a atender a la gente, ¿viste? Porque tiene que haber alguno que le atiende a la gente, si le falta algo, ¿viste? Entonces ellos vienen y te piden, vos tenés que solucionar el problema. Siempre algún inconveniente, una carpa, una moto, algo ahí, ¿no? Exactamente, hasta ahora último, ¿viste? Había gente de Humboldt que vinieron y se olvidaron la carpa, bueno, vos tenés una carpa, no tenés, ¿viste? Pero casi siempre se presta, ¿viste? Como nos puede pasar a nosotros, pasa a los otros también, ¿viste? Que, mirá... Con una pinchadura goma, que también... Ah, es justo lo que te iba a decir, a veces se rompen las motos, bueno, los llevamos a buscar un repuesto, ¿viste? Eso, eso... Eso es el favorito que se haga. Claro, claro. Igual que vos vas viajando, se te rompen las motos por el camino, un auto no te para seguro. Pero un motero así tenga una CBR, para y te pregunta qué precisás y, ¿viste? Son muy solidarios, ¿viste? Entre los moteros, ¿viste? Tomás, ¿qué moto te gustó más o la que viste vos que te impactó un poco? Qué sé yo, había tantas motos grandes, ¿viste? Que no te dan los ojos para mirar. Y muchos no pudimos recorrer, nosotros los que estábamos de la agrupación, ¿viste? Porque estamos en el bufé o estamos trabajando en algo y muchos recorridos no hicimos, pero no había, había muy buenas motos, muy lindos. Bueno, y este año ya más o menos estamos con ganas de hacerlo nuevamente, calculo, ¿no? Sí, ya ahora arrancamos desde marzo, empezamos a hacer, ¿viste? Algunas peñas, ¿viste? Como para recordar más dinero, ¿viste? Y hacer algo, siempre hacemos algo, algo para recordar dinero. Pero hasta ahora siempre lo hicimos laburando, siempre no es solamente el encuentro, pero nosotros laburamos todo el año como para juntar dinero, porque si no, no se podría hacer. Es muy difícil hacerlo, al menos en esta situación económica, ¿viste? Y ahora te están pidiendo cada vez siempre banda más exigente y más costosa, quizás. Claro, pero es imposible. No es tan fácil de tener una banda muy grande, ¿viste? Por ahí la gente, viste, el E3 variado y estaba contenta. Igual le gusta a la gente más variado que una banda grande que a lo mejor a alguno le gusta y a otro no, ¿viste? Bueno, y ahora se viene un poco el aumento de la nasta, cubierta, todo lo demás, y también incide un poco, ¿no? Y todo influye. Ahora todo influye. Desde ahora en adelante, obviamente, como decís vos, aparte de la nasta, todo lo demás que aumenta, sería... pero el encuentro se va a hacer igual. Sería si valía un fernet... No, yo me refería para viajar también ustedes. No, 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 también, también sería, también implica, ¿eh? También implica el bolsillo mucho. Además del sangrimoto, estaba ese parrillerito que tenía una gente ahí con los caños cuadraditos, ¿viste? De 20 por 20 por 50, también fue revolucionario, no sé si lo alcanzaste a ver. No, 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 no he visto, no he prestado atención. No he movido mucho. No te he movido mucho. Bueno, Gabriel, próximo que tengan por ahí, que tengan pensado ir desde marzo. O antes, ¿va? Sí, mirá, ahora van a un cumpleaños, ahora en Río Segundo, mañana. ¿Al amigo Toledo? Toledo, sí. Así que... Y después otro en Rincón, y otro en la Mesa de María Susana, acá cerca, y otro no recuerdo correr. Bueno. Bueno, después de Papo Napolitano dicen que venís vos, que el que más conoce de banda de rock. No. No, no, soy corajudo, nada. ¿Eh? ¿Soy corajudo? O sea que vos sos el representante artístico de todo el grupo. Sí, aparte que... Bueno, tenemos que... Faltan algunos chicos de la agrupación que no pudieron venir hoy, Nisio, El Sumo. Y aparte agradecer por ser parte de la fiesta a todos los familiares que nos ayudan y los amigos que nos ayudan, porque sin ellos no podríamos hacerlo, ¿me entendés? Bueno, y también creo que las autoridades municipales, senadoras, ¿no? No, senadoras, intendentes, mucha gente, los negocios de acá, porque salimos a vender números y todos nos apoyan. La verdad que muy contentos con San Jorge y aparte, como te digo, sin nuestros amigos que van por nada a ayudarnos y a lo mejor están tres días sin dormir y no es fácil, no lo podríamos hacer, porque diez personas no pueden atender la cantidad de personas que... Y las necesidades. Sí, no, no, todo. Además, bueno, le hizo unos días espectaculares, que doble trabajo, doble bebida, doble bufé, ¿no es cierto? Todo, todo. Y a veces, la verdad que no llegamos. Tratamos de distribuirnos y que todo el año vamos preparando cosas para ese día estar acomodado, pero siempre la gente precisa más o alguno se olvidó una carpa, hay que salirse la a conseguir. Y a veces, los pocos que somos no podemos. Bueno, y decir que estamos ya con los años bien organizados y cada vez vamos por más. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos entrar a filmar todo el evento, felicitaciones y a seguir trabajando y dejando a San Jorge bien representado. Bueno, muchas gracias a usted y gracias a todos mis amigos y a la agrupación por ser parte de esta fiesta, que es un hobby para nosotros. ¿La séptima edición era? Sí, la séptima. Y bueno, es una vez en el año y es una fiesta y lo vamos a seguir haciendo, cueste lo que cueste. Muy bien, Moteros Unidos de San Jorge, entonces, haciendo un resumen de la séptima edición del Moto Encuentro. Muy bien, vamos buscando entonces las últimas imágenes del programa, programa número 151. Cumplimos tres años con 150 programas en la edición anterior. El agradecimiento entonces a todas aquellas personas que habitualmente nos acompañaron a las distintas categorías zonales que transitamos, como agrupadas, TZ, Racing Car, AMET, Karting del Salado, Millet, El Camp, también en algunas oportunidades. Como así también, por supuesto, reportajes a pilotos y distintas personalidades que componen el automovilismo zonal. Hoy estamos en este séptimo Moto Encuentro, entonces, desarrollado en el Club La Emilia de la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Con una importante cantidad de motos y de personas que estuvieron presentes durante los tres días aquí en este evento. La próxima semana estaremos con imágenes de las caravanas, como así también de las bandas restantes y las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes. Punto final, entonces, para este programa número 151 de La Biela, con todo el acontecer zonal del centro oeste santafecino y del este cordobés. Nos reencontramos con todos ustedes dentro de siete días. Será hasta entonces, muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos durante estos tres años. Tan solo siete días nos reencontramos.